Pasa por disfrutar de un museo de arte digital increíble, hay experiencias inmersivas, casco de realidad virtual, simuladores, un auditorio con 40 speakers y muchas sorpresas, 20 y 21 de mayo en el pabellón Ocre de la Rural, encontrá Virtuality BA, todas las tendencias tech, además si querés formar parte de este momento histórico, entra en el Instagram de la radio, Urbana Play FM, que estamos sorteando dos pares de entradas para Virtuality BA, Enter the Metaverse, presente Urbana Play. Vino Agustina Cherry, bienvenida, gracias por venir, un aplauso para vos. Es espectacular, como vive lejos, cuando viene resuelve muchos asuntos. Ah, me he venido a un programa, caigo, eh. No, por las dudas, por si no tenían de qué hablar. Y una semana tranquila encima, vení de ganar un premio, el vestido, la reacción de Muna, el premio al programa, de todo eso hagamos un resumen. Hagamos un resumen, es que sí. Esa noche, ¿no? Me nota que el vestido tiene, viste, como un título apagado. Sí, 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 el vestido es un punto. Hablamos de el vestido, chicos. Posta no vi el momento, pero si Emi habló del vestido, porque algo, algo había. Todo el mundo habló del vestido. La ilegal. Todo el mundo habló del vestido, porque era muy lindo el vestido, la verdad. Yo estoy chocha con el vestido. Pero bueno, sí, fue una noche... ¿Te pasó la contraria de, uy, la pifié con el vestido, viste, la fiesta? Sí, claro, varias veces. Te liquidan. Sí, sí, varias veces. Y te das cuenta de llegar, ¿no? Seguro. Antes de llegar al evento ya te das cuenta que pifiaste de todo. No, vos estás en la alfombra roja y vas relojeando, viste, va a decir, este es mi año, no. No, no, sí teníamos la idea de hacer algo como yo quería hacer, que muy simple. Es famoso menos, es más, dije, no, no, este año no, quiero ir por las dudas, viste. Y bueno, y lo acertamos, pero sí, una felicidad, una felicidad ir. Era la vuelta del Martín Fierro. Ah, ahí está el vestido, ahí lo estoy viendo. No, un éxito, un éxito mundial. Y vos contribuís también, ¿no? Obviamente. Sí, gracias. Pero hacía dos años que no estaban los Martín Fierro, era como la vuelta. Le dio una cosa muy especial eso, de celebremos el mes de la tele, está cascoteada, están todos pronosticando cuándo se muere y todo eso. Y era el reencuentro de todos y también nosotros con el programa, tenía ocho nominaciones el programa, o sea que había muchas posibilidades. Y por otro lado también era esta sensación de decir, bueno, pensá que por ejemplo Polka, Canal 13, volvió con la ficción con este programa, porque también Polka estuvo muy mal, porque justamente cuando fue lo de la pandemia muchos de los contenidos podían seguir, entretenimiento, noticiero, no sé qué, pero la ficción no había protocolo para la ficción. No, no, queja, quiebra, quilombo, debate. Se murieron ficciones arrancadas. No sabía cómo hacer, ¿entendés? Que es contacto estrecho. No podías poner una mampara. Imagínate que aparte era como la ficción, beso, caricia, te maquillan, te... Era imposible, se logró y fue una apuesta, volver en el medio, que yo dije, no sé si sobrevivimos, y sopado todos los días, un cuidado como muy... era una burbuja durante un año, era como no ver a nadie, porque digo, estabas en contacto todo el tiempo y no había... porque se contagiaba uno y teníamos que parar la novela. Una tira diaria, o sea que no tenías tiempo. La tira ya es un quilombo sin pandemia, imagínate lo que es esto. Sí, aparte empezamos a grabar mucho antes porque había que tener muchos capítulos al aire, porque si se enfermaba uno, si se enfermaba uno caíamos todo, podíamos todo contacto estrecho. Claro, claro. Entonces, nada, una locura hermosa que salió bien, por suerte, logramos hacer, de hecho se estiró, tres meses más la estiraron porque le iba muy bien a la novela, 134 capítulos hicimos. A la vieja usanza, ¿no? A la vieja usanza. Como antes. Como antes. Hoy, aparte que es tiempo de 12 capítulos, temporadas de 10, 8 capítulos. Por eso también era raro, porque este año en las nominaciones nosotros competíamos con unitarios, en un momento estamos competiendo con monzón, que decís, bueno... Sí, 8 capítulos fueron. Capítulos. ¿Cuántos meses hicieron? Digo, ¿cuál será la vara, entendés, para elegir el mérito de, obviamente, la calidad de un producto y de otro? Es incomparable la ficción diaria. Pero bueno, gracias a Dios, nos lo dieron. Me gusta que decís como antes, y aún sabe lo que es como antes, porque estuviste como antes. O sea, ya van, que recién nos decías fuera de aire, 33 años hace que trabajás en tele. Y tiene menos de 40. Yo tengo 39 y empecé cuando tenía 6 años, re chiquita. Arranqué bailando con Flavia a los 6 y mi primer trabajo como actriz lo hice a los 7, 8, porque con Flavia era bailarina. Claro, claro, claro. Era parte del staff, era pareja de Nico Cabrera, éramos compañeros de baile. Pero empecé a actuar a los 7, 8 años, lo que pasa es que lo que primero se vio, y se me empezó a hacer como muy conocida, fue cuando estuve en Grande Pá. Que en Grande Pá, sí, tenía 8, que era la hija. Imagínate lo que estoy hablando. Yo creo que es el ejemplo de la vieja tele Grande Pá, de separaba el país, 40 puntos del día que no sé qué, ¿no? La gente, de verdad, pero había como, me acuerdo que una vez hicieron una nota en el noticiero de Telefe, de que los miércoles a las 9 de la noche vos salías y había menos tanto, era como menos gente en la calle, porque la gente se metía en la calle a ver en Grande Pá, pero imagínate que había... Y pará, más triste todavía, no había cable en esa época. No había, eran 4 canales. Gente miraba la tele a la vez, no hacía otra cosa. 4 canales de televisión, y aparte era esperar, porque no había repetidor. Fue hace 100 años esto, ¿no? Te perdiste ese capítulo, ya está, no es como ahora, tipo, viste, lo vuelvo atrás. O sea, te perdiste el capítulo y olvídate, no tenías forma de volver a verlo. Increíble. Una locura, una locura total. Increíble, increíble. Bueno, lo mismo con Chiquititas, los pies corrían y se ponían a las 6 de la tarde con la chocatada, porque... Qué manera de meter hits, ¿no? No, muchos hits. Nóbleme los 5 hits. Y... Van a quedar afuera algunos. Grande Pá. Grande Pá, Chiquititas. Verano 98. Verano, sí, verano, semillero. Son amores, estuvo bueno también. Sí, es que creo que los 5 siguientes, a los 5 que me nombres también están ahí. Sí, sí, sí. Sí, tuve la suerte de tener... Bueno, también hicieron fracasos, ¿eh? A ver, ¿cuál? Mira, antes de entrar... Lo mejor es que nadie se lo acuerda, el fracaso. No, por eso, recordémoslo, vale la pena. Antes de entrar a Grande Pá, yo hacía un programa en Canal 9 que se llamaba Patear el Tablero, chicos. Claro, nadie lo recuerda. Con Patricia Palmer, Germán Krauss, que competía con Grande Pá y hacía 0,0,01, que era mi vieja, que me lo veía por mí seguramente, porque ni ellos ni los protagonistas lo debían ver. Y cómo te mudaste al exitoso, ¿eh? Bueno, que fue todo un tema. ¿Te compró el bancho? Porque yo lo levanto, obviamente, a los capítulos 15 levantan el programa y a mí me llaman para el casting de Grande Pá y yo tenía un dolor en el pecho. Digo, no puedo hacer esto a mi compañero. No le puedo hacer esto a Patricia y a Germán. Se quedan todos, y me agarra Patricia Palmer y me dice, vení, nena. Vos tenés que hacer esto. Tenés que explicar cómo es este medio. Qué genia. Pero eso habla también del medio, de las personas que te dicen, no, no, no. Yo decía, pero me siento como, me dijo, no, 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 esto es así. Nosotros somos todos compañeros, hoy te va... Ese fue un gran fracaso y después... ¿Y una gran enseñanza o no? Sí. Sí, sí, sí. Vos pensás que yo nunca estudio teatro. Todo lo que sé... ¿Pasa que desde los seis estás frente a una cámara? Lo sé porque me lo enseñaron mis compañeros. De cómo moverme, de cómo manejarme, de actuar, de dirección, de luces, todo. ¿Y dar clases? Podrías darlas. Podrías ser vos la que le enseña a otras Agustinas a... Sí, sí, me pasa que tengo como una beta bastante como que me gusta, me doy cuenta, no sé, ponerle con mi hija, que no es actriz, pero que tiene que hacer alguna cosa y me sale tipo, fíjate, como de marcar y de querer... Abriste una puerta enorme porque tu hija para mí es natural, digamos, pero no, evidentemente estás vos atrás también marcándole. Pareciera que se desenvuelve totalmente orgánico. No, igual ella hace lo que ni pelota me da, digo... Pero hay algo de la observación, el aprendizaje y el consejo que en alguien inteligente, bien tomado. Aparte me consulta mucho, somos como muy compañeras y todo el tiempo yo le estoy diciendo, por ahí sí, por acá no. Esto sí, desde el nada, sobre todo desde lo profesional, a la hora de laburar y comprometerse con lo que uno está haciendo. Después el talento es de ella, porque yo canto para el culo, chicos. Pero vos la... Tengo la sensación de que la cuidaste muy bien, no sé si basándote en tu propia experiencia, pero siendo hija tuya... Y de Gastón. Y de Gastón. La podrías haber largado a cualquier casting. Seguramente quedaba porque yo me acuerdo que grababan videítos, dos años tenía y era una locura. Y ya te la pedían, y ya te la pedían de chiquita. Sí, lo gracioso fue que con Gastón les pusimos recurso de amparo, para que no les muestren la cara, para preservarlos, preservarlos, preservarlos. Y una vez estábamos en la presentidad ya 10 años, siempre desde chiquita, ya de los 5 años que estudia, piano, guitarra, canto. Pero todo en casa, tapadito, tapadito. Y a los 10 años se sentó con la pediatra, que tenemos una pediatra antroposófica, que las charlas son... debatimos qué es lo que nos pasa como familia. Y Muna se plantó delante y dijo, mira, yo quiero poner este tema en la mesa, y es como, quiero que me muestren la cara. ¿Por qué me esconden? Ya está, porque aparte fue muy clara, dijo, yo quiero mostrar lo que hago. O sea, no es que voy a subir un TikTok... Aparte, mis dos viejos viven de mostrar lo que hacen. ¿Cómo que yo no puedo? Estaban así como, ¿cómo que querés mostrar la cara? ¿Cómo que querés? Sí, ya está, y quiero mostrar lo que hago. Te dice, tengo derecho, ¿no? Y vos... No, y aparte, claramente, quiero mostrar lo que hago. No, no es que iba a aparecer, quiero aparecer cantando. Quiero mostrar que sé cantar y que... Y no nos quedó otra. Así que ella tiene su cuenta de Instagram privada para la familia y tiene la pública. Entonces, bueno, solamente sube lo que tiene que ver con su laburo, porque está componiendo a fin de año, saca discos, chicos. ¿Cuántos años tiene? 13, cumplió en marzo. O sea, una chica de 13 años va a sacar su primer disco. Sí, todos temas de ella, aparte. ¿A todos temas de ella? Música y letra, todo. Es una locura. A ver, me gusta eso de, quiero que me vean la cara. Es igual a vos, o sea, es igual. Si te ven la tuya... Ya la conocía, sí, sí, somos muy parecidas. Ella se niega a veces. Se niega, pero bueno, hay algo, digo, no vi la reacción, pero vi que es noticia su reacción también. Sí. Porque, ¿qué le pasó? Porque hay algo hermoso también de tu hija poniéndose feliz porque lo deseaba. Sí, ella me, yo estaba en la previa, ¿viste? Entonces me decía, mamá, mandame foto, mandame cómo va. Entonces yo le mandaba fotos de cómo iba quedando y en un momento me pone, me dijo, sos mi desafío más grande. Guau. Y yo te pongo, ¿viste? Con la prima de que mamá me dice, porque siento que nunca te voy a poder superar. Pero a veces a los 13, a los 17 lo haces. Una emoción, y aparte le digo, no, olvidate, vos ya... Ya me superaste. Ya me superaste. Sos mi mejor versión de todo. Es que posta... Bueno, ahí está cosa, aparte como que somos compañeras, usamos la misma ropa, porque, digo, de tamaño somos iguales también. Entonces hay como una cosa de... Debe ser también difícil para ella tener dos padres famosos y que todo el tiempo... No, es un peso enorme para... Y esa idea de superar a tus padres, padre no existe, pero para el hijo sí existe. Yo no sé, a vos por ahí es diferente... No, y sobre todo cuando ella tiene este hambre de triunfar en lo que le guste, que le vaya bien, en algún punto, si bien son dos carreras distintas, porque lo mío no es la música, sino la actuación, sí hay algo de que yo logré mi sueño. Claro. En el sentido, digo, yo como actriz me siento realizada, hice un montón de programas que me fueron bien, mal, pero digo, por lo que hago obtuve un premio. Creo que en ese momento lo de ella fue decir, me gustaría poder triunfar en lo que a mí me gusta, que está encaminada a eso, pero bueno, tiene un recorrido larguísimo. ¿Se va a frustrar a los 15 porque no le fue bien en algo? Decir, no... No, mi amor, no olvidaste, si te cuento. Pero bueno, un poco de transmitir eso, que no todo en la vida es elogio, y ni todo, viste, porque también es una generación mucho que lee comentarios, como que están más atentos. De verdad. Mamá, yo no leo nada, digo, es como tratar de guiarla también en ese camino. No, que le guste lo que hace, digo, si le gusta lo que hace, ya está armado. Después, un día te va genial y otro día no, pero si vos lo estás disfrutando, ya está. Y aparte, yo cuando más aprendí siempre fueron de los fracasos más que de los éxitos. Cuando fue lo de fan y la fan, es un programa que yo creía que le puse todo, pero todo, pero este sí es todo, 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 y tú duró ocho capítulos al aire, chicos. Sacaron del aire, ¿entendés? Ocho capítulos al aire. Y te llaman para una y decís, no sé si la veo, éxito mundial. Claro, el parámetro es nada y uno aprende también, porque hay que volver a montarse de eso y decir, bueno, ¿cómo continúo? Y realmente Fanny fue un gran aprendizaje para mí, cómo moverme con mis compañeros, cómo resolver, cómo volver a respirar y volver a elegir. Sí, yo creo que fue uno de los grandes aprendizajes, Fanny. Dentro de todas las cosas que te pasaron, y muy rápido, una cosa que también me llama la atención es que en un momento tuviste una fundación. Sí. Y una fundación, como que hiciste cosas grosas también, y durante bastante tiempo. Digo, ¿de dónde nació esa idea en ese momento? Y la fundación ADA, yo tuve ocho años estuvimos trabajando. Va, ocho años duró, porque en realidad nosotros teníamos como un cometido puntual y ocho años tardamos en cumplirlo. No, yo tengo muchos amigos en Pilar, yo soy de Pilar de toda la vida, y tengo una amiga que trabaja en el juzgado y trabaja con violencia de género. Y nada, siempre el tema que traía a la mesa era como que no había un lugar físico que albergara a las mujeres y a los niños víctimas de violencia una vez que ellos hacían la denuncia. ¿Viste cómo hacían la denuncia y no podían volver a la casa? Y no sabían qué hacer con eso, y bueno, nada. Dijimos, bueno, ¿cómo puede ser que no exista, que no exista? Y bueno, yo me iba de loquita, fui en un momento a hablar con el intendente, y le digo, ¿cómo puede ser que esto no, broma, pero es imposible, no es imposible? Y dije, bueno, hagámoslo nosotros. Y nos juntamos un grupo de amigos. Qué bueno. Hace un montón, aparte. No era tan visible como ahora esta problemática. No, me costaba un montón. Para hacer las galas, para juntar plata, todo era difícil, porque era un tema en el que ninguna marca, nadie se quería meter mucho. Claro. Este era la violencia de género. Como cambió el paradigma, ¿no? Sí, tremendo. Ahora cambió. Ninguna marca quiere despegarse, mostrar su compromiso. Siempre apoyamos esto cuando la fuiste a buscar y no. No, me cerraba las puertas, y me hago una temática muy difícil y no sé qué. Pero es lo que se necesita. No existe, la mujer no tiene este espacio. Ocho años tardamos, bueno, y ahí. Está, está funcionando, está abierto. Es un hogar refugio para mujeres y para niños víctimas de violencia de género, que está abierto a las 24 horas, con personal que los asiste, física, psicológica, emocionalmente. Obviamente es transitorio, pero bueno, es el momento cuando más ayuda necesitas para salir adelante y volver a la vida. Qué zarpado, ¿eh? Impresionante, muy bueno. Hoy no llegarías ni a una... No. Ni a la primera gala. Yo creo que ya vendrían las marcas y te pagarían el hogar. Pero bueno, en ese momento, aparte, yo arranqué vendiendo empanadas en la Plaza de Pilar para juntar fondos. Luciano Pereira, que era un amigo, tocó en el restaurante uno en la Plaza de Pilar, así tiqui, tiqui, juntábamos, así arrancamos, hasta que dijimos, así no llegamos más. Y me acuerdo, dije, bueno, voy a hacer una gala, me voy a copiar de Fundaleu, ¿viste? Y dije, estos levantan plata, tipo, tengo que haber algo para poder hacerlo más rápido. Y me acuerdo que dije, necesito una figura que me atraiga. Y me acuerdo que en ese momento, yo he ido a almorzar a lo de Mirta Legrán y le cuento, tengo esta idea, no sé qué, me dijo, es fantástica tu idea, querida. Yo voy a ser la madrina. Me gusta que todas las anécdotas en tu vida están salpicadas por Luciano Pereira, que va de onda, Mirta Legrán, que te la encontraste. Es fantástica la idea, yo voy a ser tu madrina. Y a partir de ese momento, como que tomó, porque claro, había como un aval, de que Mirta estaba diciendo, esto hay que hacerlo, esto está bien. Un aval fuerte. Sí, claro, imagínate, estuvíamos hablando, yo no tenía ni a Muna, o sea, lo conocía a Gasti. Y le habla un público distinto, aparte, le habla un público distinto, Mirta. Totalmente, es como, abrió un panorama y una puerta, y el padrino, cuando yo también le comenté, fue León Gieco. Y entre ellos dos... León Gieco y Mirta Legrán. ¿Se juntaron? Se juntaron, tocó espineta, tocó espineta en la gala de la fundación. Muy arriba, muy arriba. Es como que tu vida, la tele te dio todo también, ¿no? Digo, porque laburás en la tele desde los seis años, amigas, parejas. Amigas, todo, bueno, y eso. Marcela Closter-Bor, por ejemplo. Closter-Bor, sí, mi mejor amiga. ¿Qué es? ¿Es una amiga? ¿Es la madrina de tus hijos? ¿Es una hermana? Eso sí, todo, todo. Pensá que en muchos años. ¿Se conocen a qué edad? Desde los doce años nos conocemos. Muy bueno, muy bueno. Las dos tienen hijos. Las dos tienen hijos, y es más, a mi actual pareja lo conocí en el casamiento de ella. Todos, viajes familiares, mis hijos, sus hijas, me cuido a los pibes, le cuido a los pibes, salimos juntas, lloramos, nos reímos, todos juntas, todos juntas. Trabajamos juntas, competimos, digo, pasamos por todas, pasamos por todas, pero digo, es un vínculo que sobrepasa el vínculo profesional, digamos, no es un compañero, me llevo bien el trabajo. Tengo muchas amigas del trabajo, pero Marcela va por otro lado. Divino. ¿Y alguna vez te cansaste de la tele o dijiste, che, estoy cansada de esta vida? Pero nunca paró, dijo, solo en los embarazos. Los embarazos. Claro, sí. No, sí, estoy bastante acostumbrada. Me llegó un momento cuando no trabajo, estoy en mi casa, me veo como que reboto por las paredes, y tengo que empezar a hacer cosas, empiezo a hacer cosas. ¿Pero cuándo te pasó que no trabajaste? ¿Tuviste tipo un año o dos, o sea, con los bebés? No, nunca estuve dos años en mi casa, jamás. Entonces, ¿cuándo te pasó eso, reboto? Embaraz, estás por parir y estoy así, y digo, bueno, a ver, empiezo a pensar cosas, idear cosas. Siempre estoy generando algo. Y si no, ahora me entretengo con mi hija, por ejemplo, porque ella me muestra los temas que compone, a veces la ayudo a componer, porque, viste, como a componer, no a componer, pero, viste, me falta una palabra y yo estoy ahí, tengo a mi cabeza los videoclips, tipo, como voy a ayudarla a dirigir un poco, como, a ver, la idea de ella... ¿Qué lo va a dirigir ella? ¿Eh? ¿Va a dirigir ella? No, pero ella tiene la idea. Mamá, quiero hacer esto y yo como que me ocupo de armar el equipo. ¿Quién lo va a dirigir? ¿Quién lo va a producir? Quiero decir, veo como la productora, porque, bueno, nada, vamos sin discográfica, vamos nosotros solos. Claro, claro. Justamente lo que queremos mantener es que ella haga lo que quiera. Independencia total. Sí, lo que quiera. Le va bien, le va bien, y si no, es feliz con lo que hace. Sí, los postulados, historia, independencia, libertad. Total. Posta que son las cosas más importantes para esa edad. Trece años. Y para crear. Tiene una presión y me muero, digo, justamente, que haga lo que quiera. ¿Y le gusta el mundo del freestyle y todo eso? Sé que, por supuesto, que está despierta, pero hay pibes de 17, 18 que ya tienen, bueno, hay mucho independiente también, pero que tienen más presiones y más bardos. Sí, no. No sé cómo se relaciona con ese mundo, le copa, los va a ver, admira. Ella tiene, la verdad, que una cultura musical extraordinaria, mérito exclusivamente del padre. Es un melómano absoluto, Gastón. Total, total, total. Sin saberlo. Imagínate que él les ha inculcado la música de todo tipo, desde muy, muy chicos, sin saber. Entonces, digo, a veces me sorprendo yo con mi propia hija, que ella me empieza a hablar de música, que yo, tipo, no tengo ni idea, tipo, pero qué, no mamá, pero... No, Kate Charret, que no sé qué. Totalmente, no, porque el año no sé qué, cuando tocaron no sé qué. No, cuando hizo, bueno, me parece alucinante y creo que también es resultado de eso, de lo que Gastón le genera. Desde muy chiquitos lo lleva a recitales y me parece increíble. Pero bueno, Nilo también tiene, pero Nilo es cinéfilo a morir. Quieras o no, es como muy difícil escaparle, ¿viste? Cuando tenés dos padres, yo creía que dije, no, Nilo va a ser arquitecto, no, nada que ver. Y algo que no te gustaría que... algo que te pasó a vos, pero no negativo, pero quizás alguna experiencia propia de una chica chica trabajando en tele o siendo popular o lo que sea, algo que decís, esto estaría bueno que no lo viva o que lo viva de otra manera diferente. ¿Hay algo...? No, yo creo que las cosas que no me gustaría que le sucedan, por suerte, las estoy tratando de atajar. Una de ellas es el hecho de... a ver, si bien no es comparable, porque cuando yo arranqué era muy chica, pero los medios no eran lo que son ahora, no existía ni la internet, ni las redes sociales, ni nada. Es como... yo creo que ella salió a la luz cuando ella estaba preparada para poder entender el mundito en el que se metía, más allá de que tiene que aprender un montón de cosas. Y después esto, digo, la decisión de no discográfica, la decisión de no un montón de cosas, también es por decir, yo no quiero que le diga lo que tiene que hacer. Que quizás cuando yo era más chica, no es que me han dicho lo que tengo que hacer, digo, pero el camino era este. No había tampoco tantas opciones. Hoy por hoy, las opciones y la libertad, sobre todo en la música, son millones. Yo no quiero que ella esté limitada por nada. Si me pasa a mí, por ejemplo, yo era chica, tenía un contrato de exclusividad con Telefe por siete años. Entonces, digo, en algún momento... ¡Es un montón! Siete años, era tu vida entera. ¡Es un montón! Entonces, quieras o no, digo, era una limitación, no una limitación, digo, pero si a mí se me ocurría, si me ofrecían un programa que me encantaba, no lo podía hacer. Tremendo. Digo, no me sucedió porque tuve la suerte que Telefe en ese momento fue la época de Paz, Chiquititas, en el 98. Fue una consecutiva de todos éxitos, digo, pero era una limitación. Algo que yo ahora a ella, por eso no le cerraría una discográfica a tres años. Dije, no, libertad, vamos viendo qué pasa. Sobre todo teniendo la posibilidad de poder sostenerlo con el padre y acompañarla. ¿Valió la pena venir un ratito acá a charlar un poco? ¿A usted qué les pareció? De tu hija de la vida, excelente. Nosotros, gracias. Lo que tengo para decirte es gracias. Bueno, igual si quieren otro día con tiempo lo arreglamos mejor. O lo arreglamos un día que venga a la capital, ¿no? Pero bueno, con premio, premiado el programa, premiada a vos. No, gracias, Agus, por venir. Bueno, gracias a ustedes por recibirme. No, un placer, un placer enorme. Agus, Cherry, pasó por acá música y nos queda todavía un ratito de programa. Esto es Gustavo Cerati haciendo un paseo inmoral.